Gracias a todos por la visita. Hoy contamos con la presencia del Vicegobernador de la Provincia de Santa Fe y Lucas Crivelli de Vivienda y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe para hacer un aporte más, una entrega más de viviendas en nuestra localidad. Esta entrega tiene que ver con el anticipo financiero de dos viviendas de la modalidad de lote propio. Esta modalidad que se viene desarrollando con mucho éxito en nuestra localidad y se viene trabajando continuadamente y la verdad que nos sentimos orgullosos de poder incorporar dos nuevas viviendas más, porque es importante ver cómo las familias disfrutan luego de estas viviendas y nosotros poder ser el vínculo y el nexo a través de la comuna, del gobierno de la Provincia de Santa Fe y de los beneficiarios, como les decía. Así que agradecido de que estén hoy presentes todos acá para hacer esta firma de anticipo financiero y una redeterminación de una vivienda construida con fondos, administrada por la comuna de San Carlos Sur. Así que bueno, le paso la palabra al vicegobernador que se va a dirigir a usted. Lucas. Lucas, perdón. Bueno, ante todo, muy buenos días. La verdad que muchas gracias por recibirnos acá en San Carlos Sur. Se lo teníamos pendiente la visita desde hace bastante tiempo. La verdad que últimamente, por suerte, me está tocando recorrer mucho las colonias con el vicegobernador, que le está poniendo una impronta muy fuerte al tema de las viviendas, digamos, buscando distintas alternativas que se van generando por todo el departamento. Y para nosotros es un placer poder acompañarlo en estas recorridas, digamos, donde la vivienda vuelve a tomar un valor real, porque es donde efectivamente vamos a trabajar y a sentar a las familias en cada localidad. San Carlos Sur es una muy linda comuna que viene trabajando muy bien, que fue pionera en su momento con el tema de los calefones solares, con las viviendas. Y la verdad que no podemos dejar de venir y seguir prestando el apoyo a una localidad que trabaja bien, firme y de manera muy concisa con la gente en tiempos, y esto para nosotros, para ejecutar nuestra política de vivienda, siempre viene muy bien. En este caso son dos lotes propios, son dos créditos que toman la familia, que tiene la posibilidad de darle su impronta a la vivienda, más allá de seguir un prototipo en la dirección de vivienda, pero aparte va a estar conducido por la comuna en su ejecución. Es una operatoria que venimos realizando en todo el interior de la provincia y viene funcionando, la verdad, que muy, muy bien. Ustedes ya la conocen en general en la localidad, en muchas otras localidades de la zona. Es una inversión de 1.600.000 pesos aproximadamente, que la provincia va a ejecutar acá en San Carlos Sur, que va a otorgar los créditos. Esto moviliza todo el sector de la localidad, venta de insumos como también mano de obra. Y bueno, son las distintas cosas que la política provincial del gobernador Miguel Lifty siempre nos pide que enfaticemos y que podamos darle mayor importancia en un momento en el cual muchas veces estamos viendo desde Nación, digamos, una línea que no opina lo mismo sobre la obra pública. Así que, bueno, felicitaciones, Santiago, por el trabajo, por las gestiones, digamos, es un incansable, por decirle un nombre fino, trajinador de la dirección de vivienda. Pero bueno, así se gestiona, así se avanza y de esta manera podemos avanzar. También, bueno, después paralelamente vamos a firmar un convenio acá con la localidad de Rutley, pero ya lo anunciaremos más adelante el vicegobernador. Muchas gracias.